Siendo las 12 y 12 horas de la madrugada del día 18 del presente mes, la juez, Carol Padilla, pronunció lo que ya sabíamos que se decretó hoy en senda o en una cadena presidencial. La decisión fue la que ellos determinaron en horas de mediodía, en horas de la tarde, que ellos anunciaron. Ahora, no entendemos por qué hacernos esperar hasta el día siguiente para darnos este pronunciamiento que desde ya Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez habían ya decretado. No valió absolutamente nada. Admitieron toda la acusación fiscal, declararon sin lugar todas las excepciones opuestas por la defensa, mantuvieron los delitos, le acogieron todos los órganos de prueba y medios de prueba al Ministerio Público, ordenaron el paso a juicio, mantienen la medida privativa judicial de libertad y todo quedó tal como veníamos desarrollando.